Buenos días, mis compañeros llegan, ¿verdad? Si es que llegan, ahora hay dos, cuatro, cinco, seis, siete, vamos a ver quiénes llegan, ¿Sí? Bueno, muchos, vamos a trabajar entonces el día de hoy, co historia ya, el último, la triple alianza, lo que vamos a ver ahorita en historia. Gracias. Bueno, muchas veces acá, pues bienvenidos una vez más al Centro Educativo Quimbal, ¿Verdad? A una clase virtual en la materia de historia de México, tercero de secundaria, la triple alianza y los señores y los señoríos independientes. Llegan dos más, ¿Quiénes son? Victoria y Tava. ¿Sí? Dice acá entonces. La triple alianza. La triple alianza, los mexicas establecieron alianzas militares con otros grupos, logrando un imperio que se extendía desde México central hasta la actual frontera con Guatemala. A principios del siglo quince, Tenochtitlán gobernaba con las ciudades, estado de Texcoco y Tlacopan, a este acontecimiento o alianza, se le nombró la triple alianza de mil mil cuatrocientos veintiocho. Imperio de Tenochtitlán, mil quinientos diecinueve. Tlaxcala, Tenochtitlán, mixteco, zapoteco, la zona pacífico, ¿Verdad? Es la triple alianza, que es aquí, estados tributarios, en esta parte de Tlaxcala, y estados aliados, que es toda esta parte. ¿Sí? Esta es la parte que nos compete analizar y ver. Hace el año de mil trescientos veinticinco después de Cristo, los mexicas fundaron la ciudad de Tenochtitlán, en un islote del lago de Texcoco. Y aquí está esta parte, ¿Verdad? Aquí está el lago, que se fundó México. La nombraron así en honor a Tenochtitlán, el último de sus guías de la pregrinación. Más adelante, los aztecas superiores aprovecharon, siguieron aprovechar el resentimiento de otros pueblos hacia Azcapotzalco, y los conflictos internos de ese señorío, para rebelarse en su contra y aliarse con el señor de Tlaxcopan, Tacúa, y Texcoco. Tlaxcopan es parte fundamental de esto. Sí, véanlo aquí cómo está. Sí, las cosas, ¿Verdad? ¿Cómo va cambiando? México, Tacúa, el otro, ¿Verdad? Toda esa parte. El Valle Central, Totihuacán, Tenochtitlán, ¿Sí? San Lorenzo, Quichinitzá, Ical, Palenque, Copán, es el Imperio Azteca, la zona maya, ¿Verdad? Y la zona también de todo esto. Administraban las rutas comerciales de Mesoamérica, imponerse su hegemonía, de esa forma recibían tributos de otros pueblos, y tenían el poder militar para obligarlos a participar en guerras o en la construcción de obras públicas. Este es Teotihuacán, la pirámide del sol. Incluso en las guerras tomaban como prisioneros algunos habitantes de los pueblos sometidos para sacrificarlos en las ceremonias religiosas. Los pueblos sometidos podían mantener su autonomía política y social mientras pagaban tributos. La expansión de la triple alianza ocupó una área muy extensa a la llegada de los españoles. Tenía bajo su dominio a trescientos cuarenta pueblos. En su mayoría mantenían autónomos políticos y socialmente, pero eran obligados a pagar tributo. Algunos señoríos lograron mantenerse independientemente, como fueron los casos de La Scala, Michoacán, Eucingó, hoy Puebla, Mestitlán, hoy Hidalgo, y hoy otros señoríos pequeños. El señorío predominante cuando los aztecas comenzaron a desarrollar su ciudad de Azcapotzalco, del cual fueron tributarios por endes enemigos. En conclusión a todo esto, ¿verdad? Aquí menciona, muchachos, y dice La triple alianza fue conformado por tres cosas importantes. Las ciudades, estados de Texcoco y Tracopan, a este acontecimiento o alianza, se le domina la triple alianza, ¿por qué? Porque los mexicas establecieron, ¿sí? Alianzas militares con otros grupos, los cuales les trajo beneficio y se extendieron desde México hasta la actual frontera con Guatemala. Les trajo beneficios, sí, les trajo bastantes. Y al principio del siglo quince, Tenochtitlán gobernaba en las ciudades, estados de Texcoco y Tracopan, que se le nombró triple alianza. Aquí está toda la parte. Hace el año de mil trescientos veinticinco después de Cristo, los mexicas fundaron la ciudad de Tenochtitlán, en un islote del lago de Texcoco. También nos decía que la nombraron así en honor a Tenocht, el último de sus guías en la peregrinación. Más adelante, los aztecas supieron aprovechar el relajo y el resentimiento de los pueblos aliados o de los pueblos vecinos para poder implementar e incrementar su rebeldía y incrementar parte de los señoríos, que era parte fundamental de una alianza que tenías ellos en sí. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Tacuba, sí, México, cómo estaban formadas las alianzas. También les decía que todas las rutas comerciales de Mesa América querían imponer su hegemonía, era parte fundamental de que recibían nada más tributos del pueblo y el poder del militar para obligarlos a participar en todo lo que había que hacer en construcciones, obras públicas y toda la parte fundamental. También se tomaba a prisioneros, ¿verdad? Para los sacrificios religiosos. Y también tengan en cuenta que los mayas en ese entonces, ¿verdad? Sacrificaban a sus doncellas. Aquí los guerreros eran sacrificados y los prisioneros también eran sacrificados para ceremonias religiosas. Los pueblos sometidos tenían que mantener en su autonomía. ¿Qué pasó? ¿No volvieron? ¿No volvieron? ¿Bien? ¿Qué me dice? ¿Bien? Sí, pero ya lo que tenía contía contía perdón muchachos, les mencionaba entonces que esta parte fundamental de los pueblos sometidos que podía mantenerse su autonomía, la política, lo social y sobre todo pagar tributos. Esta es parte fundamental de uno mismo. Y mencionaba, ¿sí? Toda esta iniciativa propia. La expansión de la tripe alianza ocupó un área más extensa a la llegada de los españoles que tenía bajo su dominio a trescientos cuarenta pueblos. En su mayoría mantenía autónomos políticos y socialmente, pero eran obligados a pagar sus tributos. Gracias. 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 Lo que es la triple alianza, que dice esto. Copian, por favor. Todo. Sí. Gracias. 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 Ya terminé. Ok. Ok. Ya muchachos. Ya muchachos, entonces vamos a continuar. Voy a dejar de compartir la pantalla, por favor. Bueno, acá dice toda esta parte. Se puede desconectar hierba, como siempre. Se salen de las clases y no avisan y no van. Bueno, muchachos, vamos a tener la osadilla de ver toda esta parte. Sí, como vamos teniendo la transformación. Y también vamos nosotros viendo que van haciendo cosas importantes sobre la triple alianza, sobre la parte de la historia de México. Y sobre todo, las cosas tan importantes que nosotros tenemos que conocer y saber de esa información. Inconscientemente, no es parte de la humanidad. Sí, bueno. Hola. No. Sí, eso te lo voy a decir. Sí, eso te lo voy a decir. Bueno. 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 Gracias. Perdón muchachos, como les decía, tenemos que analizar y saber antemano muchas cosas en la iniciativa de la historia de nuestro país. Entonces, la Triple Alianza busca esa parte, ¿verdad? Con la parte que vimos de Mesoamérica, con la parte que tuvimos acerca de toda esta parte. Ahora, incluyentemente, la Triple Alianza va buscando una transformación para poder saber y conocer. ¿Sí? ¿Volví a salir Jesús? ¿Qué le pasó a Jesús? ¿Qué le pasó a Jesús? ¿Está fallando tu internet? ¿Qué le pasó a Jesús? Bueno, muchachos, pues esta es la parte que nos corresponde analizar y ver, acércate de esto. Bueno, muchachos, pues estamos al pendientes, ¿verdad? Para lo que viene siendo de lo que es historia. Les comparto rápidamente algo que tenemos acá, que es la parte fundamental de todo esto y menciona, ¿sí? La consolidación de la Nueva España hasta la independencia, que es parte fundamental y también menciona lo que viene siendo parte de esta Triple Alianza que buscaba la transformación, ¿verdad? Aquí menciona... Aquí menciona... ¿Sí? Cómo era la parte de la gente, de la gobernación, de los cabildos, los indígenas y los ayuntamientos, la inquisición, el personaje, las haciendas y cómo fueron buscando la relevancia con la demás cultura. El arte y la cultura temprana del mestizaje cultural va siendo parte fundamental de esta Triple Alianza. Las expresiones artísticas y el desarrollo humano acerca de toda la conformación de uno mismo. Entonces, muchachos, pues aquí tenemos esta parte que nos corresponde y tenemos que saber cómo te va a llevar a cabo. Bueno, muchachos, pues es todo por el día de hoy. Bueno, no nos volvemos a ver, muchachos, hasta la próxima semana, hasta el viernes 5 de noviembre, porque el viernes no hay clase, tenemos consejo técnico y el lunes tampoco tenemos ni martes. Así que, muchachos, para su examen de historia, todos sus apuntes, las cosas que ya copiaron y todo lo que han tenido por realizar durante las clases que hemos tenido, es lo que van a presentar para su examen y eso va a estudiar. Nada más, muchachos, no hay más que eso. Así que, muchachos, vamos al pendiente, nos vemos, cuídense, ¿sí? Y nos vemos hasta entre una semana más. Así que, estamos al pendiente, muchachos. Gracias por su tiempo y nos vemos.